Y quien se fue de cita es Omar. Ay, Omar con Andrea. ¿Será que el amor revive en esta pareja? Veamos. Estoy muy nervioso. Estoy más nervioso que en los 15 años de Rubí. Esto de reconquistar a alguien es súper difícil. Pero para mí no hay imposibles. Ok, la canción para reconquistar a Andrea va a ser la de Mátala. ¿Ok? Así que venga, con todo. Amigo, ven que hasta estás llorando. Debes por decenas de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres. Que el manto y el bebé de estos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de tus placeres. Consíguete una pistola si es que quieres. Consíguete una vaga si prefieres. Y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura. Asfíxialas con besos y dulzura. Contájialas de todas tus locuras. Creo que esto no es ni lo más mínimo que yo siento porque... No lo sabes. Estar enamorándonos. Seguro es el mejor. Qué bonita serenata. Dice Omar, no canto bien, pero con mucho sentimiento. Y eso se notó. Cuando se canta con amor, no importa que no haya buena voz. Sí, canté con lo más profundo de mi corazón. No soy un cantante ni nada, pero pues bueno, creo que lo hice lo mejor que pude. Ay, me pusieron esa canción. Esa canción me recuerda cuando inicié con mi marido. Ay, productora Magnita Preciosa. Gracias. Me van a hacer llorar a mí también. Reviviendo sentimientos y emociones. Sí, exacto. A ver, Omar, tómale las manos a Andrea que se ve divina el día de hoy. Véanse a los ojos. Ay, qué bonito es el amor. Por favor, dime Omar si se han reencontrado como una pareja tú y Andrea. El día de ayer nunca había dado una serenata y lo sabes. Sí, lo sé. Nunca me llevaste serenata hasta ayer. Y pues bueno, me sentí afortunado de enviarla y todo, pero yo te ofrecí que hablaras, que dijeras por qué interrumpiste el muro, qué sentías por mí y tú callaste. ¿Qué dijiste, Omar? ¿Qué dijiste? Dijiste la palabra prohibida. ¡Bortal, Adrián! Perdón que interrumpamos este momento tan emotivo, pero tenemos que cumplir. Ay, el marcito de veras, si es que ustedes no entienden. Ay, perdón. Hasta a mí me tocó. Tú no dijiste eso, esa palabra tan fea. Yo me he portado muy bien y no lo he dicho una sola vez. Tienes razón, perdón. Listo, ves lo que me haces hacer. Así, Omar, decías que no pudieron hablar como tú esperabas. Yo te di la palabra, quería que... Yo hablé, yo dije qué sentía por ti y yo te pregunté por qué detuviste el muro. Y solo me dijiste... ¡Otra vez! A ver, ¡portal, muchacho, portal, muchacho! Ay, no, tú no entiendes. Así te vas a ir a la boda, ¿eh? Por más cortado. No son sus planas que le dejé de tarea. Portal, portal, portal. Me las vas a traer mañana, ¿eh? Quiero cinco planas de portal. Claro que sí. Ya está. Perdón. Entonces no sé qué tengas que decir tú, o sea... Andrea. Creo que yo en su momento te dije por qué había decidido detener tu portal. Y si algo después de la serenata a mí me molestó. Tú sabes que llegaste y para mí fue, wow, o sea, jamás me habías llevado serenata. Para mí, o sea, tú sabes que fue... Es algo que yo siempre había querido y más viniendo de ti. Pero después de la serenata, ni un mensaje, ni una llamada, absolutamente nada. No recibí nada de ti. Desde que llegaste igual estaba súper indiferente. O sea, nada, absolutamente nada. ¿Cómo voy a estar indiferente si traje el detalle y todo? Pero eso fue ayer, o sea, hoy nada. Mira, tú sabes que yo voy al... ¿Y tú, Andrea? ¿Y tú por qué no me dijiste nada? ¿No mandaste algún mensaje? ¿Por qué no me dijiste, oye, por qué estás indiferente? Yo sí te mandé mensaje. No me enviaste nada. Claro que sí. Aquí tengo mi teléfono y te pongo. Te dije, ya llegaste a tu casa, ¿estás bien? No enviaste nada. No, sí te envié mensaje. Claro que te lo envié. No, no me enviaste nada. Que tú no me hayas contestado. Creo que aquí no tenemos pareja, porque si tenemos pareja van a estar discutiendo todo el tiempo. Yo, 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 yo. Y la boda también, entonces no pareja. Ok, creo que aquí no hay pareja. Muy bien, me lo llevo para que se limpie y al rato regresa a sentarse. Ahorita que te tranquilices, Omar. Vamos a que te tranquilices, Omar. Hay que tranquilizarse, Andrea. Fíjense lo importante, lo importante que es en estos tiempos un mensaje, aunque sea buenas noches, mi vida. Te mando besos. Bueno. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.